Música Vamos al deporte, el marcador mostraba ayer al final del partido entre la Cultural y el Salamanca ve lo que todos esperaban, una victoria por dos goles a uno que gracias al empate del Villaralbo y la victoria del Valladolid meten directamente a la Cultural en el playoff de ascenso. El equipo de Sembranos firmó uno de sus mejores encuentros de toda la temporada con ocasiones múltiples y un Murci que acrecienta su leyenda. El primer objetivo de la temporada está conseguido, la Cultural jugará el playoff de ascenso pase lo que pase en el último partido frente al Burgos. Los de Sembranos rubricaron ante el Salamanca ve uno de los mejores encuentros de la campaña, si no el mejor, con una primera parte plagada de ocasiones aunque con una suerte esquiva que no quiso que entrara el balón en la portería contraria y que incluso permitió al cuadro charro abrir el marcador. En la segunda mitad los almantinos tuvieron más oportunidades pero fueron los leoneses los que afinaron la puntería. Vázquez primero y Murci, que sigue haciendo historia, en el minuto 87 dieron los dos goles a la Cultural que ayudados por la victoria del Valladolid y el empate del Villaralbo colocan matemáticamente al equipo en la fase de ascenso. Es lo que buscábamos, que nos ha costado y hemos sufrido demasiado con todas las ocasiones que hemos tenido pero lógicamente la carga y sobre todo emocional del partido, lo que estaba en juego, pues nos ha pasado demasiada factura y no hemos estado tranquilos para encarrilar el partido desde el principio, creo que hemos sido superiores. Luis Tembranos no quiere confianzas y aspira a conseguir los tres puntos en el último partido en Burgos para quedar segundos y jugar la Copa del Rey la próxima temporada. Intentarlo la semana que viene, luchar por esa segunda posición que nos va a dar opciones de jugar la Copa del Rey. Una vez superada la prueba en Burgos, la Cultural velará armas para un playoff que debe devolver al equipo leones a la categoría que nunca debió abandonar. ¡Gracias!